Siento la muerte muy cerca, la siente mi corazón Me anda siguiendo los pasos y hace señas en panteón Pero antes de que me lleve, quiero pedirle un favor Echen un kilo a la caca y mi cuerno por favor Y les encargo que seguen alrededor del cajón No vaya a ser Dios muertito, se me asuste en el panteón Que me enseñe mi caballo, el retinto bailador Y concedas mi deseo de bailar una canción Cuando vaya medio trecho, derecho para el panteón Que se escuchen las guitarras y también trinear el arpa Que se oigan tomar los cuernos cuando lleguen al panteón Pa' que sepan los muertitos que llegó otro mafioso Si alguien no anda muy contento, allá lo voy a esperar Si es que los tiene bien puestos, que me vaya a reclamar Al fin no conozco el miedo, donde quiera me da igual Que me enseñe mi caballo, el retinto bailador Y concedas mi deseo de bailar una canción Cuando vaya medio trecho, derecho para el panteón Y al fin que la vida la traemos prestada compadre ¡Gracias!